en este vídeo tutorial vamos a ver cómo crear una actividad taller y también cómo los alumnos pueden intervenir en ella siendo co evaluadores vamos a hacer una actividad sencilla pero que nos va a permitir apreciar en qué consiste el taller y cuál es la manera de trabajar en el mismo estando ya en modo de edición del curso vamos a agregar una actividad taller vamos a ponerle el nombre una introducción vamos a la parte de configuración donde en este caso vamos a utilizar la evaluación por pares esto es para que los estudiantes puedan evaluar el trabajo de otros alumnos también tenemos en cuenta vamos a dejarlo por defecto la calificación de envío que en la ayuda online está especificado claramente qué significa cada uno y la calificación de la evaluación y de la evaluación que hacen los alumnos la estrategia de calificación es calificación acumulativa también está dentro de lo que es la ayuda online tenemos los parámetros de presentación esto va a estar en la primera fase de lo que es el taller vamos a copiar lo mismo a los efectos de hacer más más rápido el tutorial acá también ponemos las instrucciones de la evaluación y esto lo dejamos tal cual está guardamos los cambios y mostramos una vez que estamos ya dentro de lo que es las fases del taller vamos a contar con la primera fase que es la de configuración donde acá ya vemos que está en la configuración nosotros ya hemos definido una introducción al taller y las instrucciones para el envío y lo que tenemos que hacer ahora es editar el formulario de evaluación aquí lo que tenemos que ir agregando son los aspectos en los cuales nosotros nos vamos a fijar como parámetros de evaluación porque los alumnos se puedan fijar como para nuestra evaluación entonces es un trabajo que tienen que entregar una de algún documento podemos poner como primer parámetro representación la escala un aspecto 2 puede ser aporte personal con una escala también y el aspecto 3 puede ser aporte bibliográfico guardamos y cerramos una vez que hayamos hecho esto vemos que ya hemos completado la primera fase de configuración entonces pasamos a la fase de envío acá nos da una pequeña leyenda ponemos continuar aquí vemos que estamos en la fase de envío en las cuales ya hemos proporcionado las instrucciones para la evaluación y ahora lo que tendríamos que ver es asignar los envíos de cada alumno para ello tenemos que ver que los envíos se hayan realizado por parte de los alumnos con una fecha especificada como ahora tenemos que entrar como alumnos para poder hacer la prueba en este caso hemos entrado como una alumna y ingresamos al a la actividad ayer habíamos visto que estábamos en la fase de envío lo que tiene que hacer ahora la alumna es enviar hacemos clic en el botón enviar título tiene que agregar un archivo vemos que aquí ya está agregado el archivo y guarda los cambios entonces aquí aparece como que la alumna ya ha mandado su actividad una vez que los alumnos han mandado ya todos sus trabajos vemos que han aparecido en este caso tomamos de ejemplo dos alumnos que han presentado sus respectivas actividades ahora lo que tenemos que hacer es asignar los envíos para su evaluación hacemos clic en asignar envíos vamos eligiendo del menú que obviamente en este caso solo hay dos alumnos elegimos alumno 1 y en este caso la alumna 1 acá también hacemos lo mismo y vemos que ya hemos asignado en forma manual en este caso la hemos asignado para su respectiva evaluación después que hemos hecho la asignación de envíos lo que tenemos que hacer es activar la fase de evaluación nos sigue mostrando una leyenda antes de entrar a la siguiente fase y vemos que aquí ya se ha abierto una tabla con lo que va a hacer después las calificaciones de cada alumno que va a otorgar y recibir entonces una vez hecho esto los alumnos se van a disponer a hacer la coevaluación si entramos en un rol de alumno tomamos en este caso alumna 1 y vemos que ya tiene habilitada la fase de evaluación para evaluar a su respectivo compañero que ha sido asignado entonces nos disponemos a evaluar tenemos el primer aspecto de presentación tenemos que darle la nota y el comentario correspondiente y guardamos y cerramos que es lo que tendría que hacer el alumno en este caso entonces vemos que acá está ya calificada la actividad que ha mandado el alumno 1 por la alumna 2 una vez que los alumnos han hecho sus respectivas evaluaciones a sus pares vemos que se forma una tabla en la cual se figuran obviamente los alumnos los envíos que han realizado y las calificaciones una tabla una columna con calificaciones recibidas y las calificaciones otorgadas cuando tengamos a esto en forma completa lo que tenemos que hacer es pasar la siguiente fase que es para evaluar las calificaciones hacemos clic en para cambiar la fase continuar y vemos que se nos abre una configuración que en este caso se trata acerca de como vamos a clasificarla y comparar las evaluaciones en este caso dejamos no se puede modificar porque es el único método y en este caso dejamos justa porque sería lo más normal a la hora de comparar las evaluaciones lo que debemos hacer ahora es hacer clic en el botón recalcular los resultados una vez hecho esto vemos que están cliqueados estas dos subfases y tenemos también la calificación final de cada uno de los alumnos en cuanto a su envío y en cuanto a la calificación por su evaluación a su par de alumnos esto el alumno después lo va a poder ver en su tabla de calificaciones una vez finalizado el taller lo que tenemos que hacer es ir a la última fase que es la fase de cerrado que con eso culmina la actividad de taller esto significará que como dijimos anteriormente los alumnos pueden ver sus envíos y sus evaluaciones con su respectiva calificación vemos que ya hemos cumplido todas las fases una alumna en cuanto a sus calificaciones en este caso de la actividad de taller lo podría ver entrando obviamente al bloque de ajustes en la parte de calificaciones y vemos su respectiva calificación por su envío y por la evaluación que ha tenido a su par de alumnos que le haya tocado y y y y y y